Estamos a breves segundos de iniciar la transmisión en Facebook. Muy bien, pues ya estamos en vivo. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Eduardo Tadeo y de parte del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este evento de poesía titulado Mujeres y Literatura Coreana, lectura de la poesía de Naje Sok y de Kim Nan Jo. Particularmente me da muchísimo gusto compartir este espacio con dos colegas muy queridas. Por un lado está Mirja Chávez, quien es estudiante de la Universidad Anahuac, quien justamente Mirja Chávez comoderará conmigo la sesión de hoy. Le quiero dar la más cordial bienvenida en ese sentido. Y también a Gabriela Pox, integrante del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, que nos va a hacer compañía esta noche y junto con Mirja también va a ayudarnos a recitar los poemas de estas dos fabulosas escritoras coreanas. Habiendo dicho creo que todos quienes estamos aquí justamente estamos ciertos que la poesía es un lenguaje bello, importante para transmitir otras formas de conocimiento, que es algo que le importa mucho al Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, imaginar otros mundos posibles desde saberes distintos. Y es por eso que nos da mucho gusto pues tener este evento y compartirlo con todos y todas ustedes. Voy a cederle sin más la palabra a Mirja para que nos pueda ayudar con una dinámica inicial en la que ustedes pueden participar y comentarnos un poco de su relación con la poesía coreana. Adelante Mirja. Hola, muchas gracias. Bueno, la actividad inicial es una pequeña brainstorming, una creación de una mente, se me olvidó la palabra en español, y les paso aquí el link donde pueden contestar la pregunta, ¿cuáles poetas o escritoras de las Coreas conocen? Y aquí podemos ir viendo justamente las ideas que van saliendo en conjunto. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí. Entonces aquí vamos viendo que justamente de las poetas que más conocemos es Han Kang Kim Nam Ho, de quien leeremos poemas más adelante. Alguien quisiera hablar un poco sobre quién es Han Kang, que conocemos de ella, que en género escribe. Hablo el micrófono para saber un poco sobre esta autora. La vegetariana, dicen en el chat. Muy bien. Bueno. Sin más por el momento, entonces pasaremos a dar inicio a un pequeño del contexto histórico que tenemos preparados para dar entrada previo a los poemas. Gracias. Muy bien, Miriam, muchas gracias. Yo creo que ese comentario inicial acerca de Han Kang nos hace ver que pues cada vez más están conociéndose a las mujeres escritoras de Corea en el mundo, ¿no? Y eso se debe en gran parte a las traducciones que avanzan lento, pero que justamente van en el sentido correcto, haciéndose traducciones al español, quiero decir, para llegar a un número de mucho mayor de lectores y lectoras de este tipo de literatura. Pero como bien lo mencionabas, queremos, antes de entrar a la lectura de los poemas, situar un poco a las poetas en su contexto específico, a partir del cual crearon, escribieron, pensaron, amaron, propusieron, pero también con una mirada en perspectiva a la historia de la participación de la mujer en Corea, ¿no? Y para eso vamos a iniciar comentando acerca de tres momentos que parecen para nosotros importantes a tomar en consideración. Una suerte de vistazo a la historia del papel de las mujeres en Corea. Y bueno, habría que iniciar, por supuesto, hablando con el periodo de la dinastía Shila, por ahí del año 7 de la era común. ¿Por qué la dinastía Shila de Corea y por qué en este año? Bueno, y aquí la imagen que algunos y algunas seguramente reconocerán de un drama histórico coreano que se llama la Reina Sondok, justamente hace alusión al papel que tenía esta mujer, esta reina, en dicha dinastía. No solamente ella fue partícipe de un proceso que podríamos pensar como el de la primera reunificación, unificación histórica de la península coreana, lo cual no es un asunto menor porque la hace ver como una mujer estratega con visión geopolítica, sino porque también durante ese periodo, pues se desarrollaron diversos valores, tradiciones, por ejemplo, la práctica del budismo se volvió sumamente notable. Hubo avances científicos también impulsados por el propio amor a la ciencia de esta reina coreana, vamos a decirlo así, de Shila. Y bueno, esto nos hace pensar que justamente el papel de las mujeres en general, como ustedes lo saben, ha sido en realidad siempre importante a lo largo de la historia, solo que en muchas ocasiones no han llegado a ocupar quizá un papel tan visible como el de esta reina en Corea, lo que no quiere decir que no han contribuido a los cambios sociales, a la transformación justamente de las ideas. Y es por eso esta referencia a una invitación a pensar cada vez más en el papel y la voz de las mujeres. Hay otro momento que nos parece crucial, que es este de la dinastía Choson. En este periodo, recordemos específicamente a partir de su fundación en el siglo XIV, también de la era común, hay un giro en Corea muy importante en términos de los valores políticos y sociales y también de carácter cultural. Empieza a prevalecer, digamos, la creencia del neoconfucianismo a nivel de las élites, lo cual evidentemente después repercute también en las dinámicas sociales del pueblo coreano. Ese cambio significa, por un lado, un reordenamiento del mundo social y político, se establecen nuevas relaciones de carácter jerárquico con una clara separación de los ámbitos público y privado, donde en el privado, por ejemplo, están concebidas o están ubicadas las mujeres. Y aquí quisiera recordar una cita breve de un colega brasileño que se llama Leo Rodarte, quien nos recuerda a propósito de este periodo. Inicio la cita. Es un periodo donde hubo un acceso restringido a las mujeres, a la educación, así como obstáculos a sus derechos legales o económicos. En ese sentido, cierro la cita, a las mujeres, sobre todo de clase alta en el periodo de Choson, sí se les permitía tener ciertos conocimientos o estudios, y esos conocimientos permitidos también pasaban por la posibilidad de poder aprender la lengua coreana, el Hangul, que en ese momento, si ustedes lo recuerdan, es también un idioma que se crea durante dicha dinastía, y que bueno, a las mujeres se les permitía conocerlo, porque se pensaba pues que era todavía en ese momento de un nivel menor, por ejemplo, que el uso del chino clásico, que era usado más bien por los hombres. Entonces aquí empezamos a notar ciertas distinciones entre el hombre y la mujer, pero también ciertas posibilidades para la expresión escrita por parte de las mujeres. Y ahora sí, a vuelo de pájaros, saltamos al último momento, y hablamos por ejemplo de Corea del Sur en la época contemporánea, pues veremos que sí hay un sistema democrático, que sí hay legados tradicionales, que sí hay cambios, digamos que incluyen relativamente más a las mujeres en diversos ámbitos políticos, económicos y sociales, pero todavía hay legados de esa visión tradicional que se mantienen presentes en la sociedad coreana. Y es ahí donde han hecho la diferencia, no sólo en la actualidad con los movimientos contemporáneos de mujeres en Corea del Sur, sino a lo largo de la historia, justamente las mujeres disruptivas, las mujeres que cuestionaron el estatus quo. Y de eso pues justamente queremos hablarles un poco más. Mirja, si quieres compartirnos más al respecto, por favor. Claro que sí. Bueno, como ya has estado mencionando, las mujeres han encontrado su manera de ir brillando, y en el punto de la literatura pues también han estado ellas, escribiendo principalmente poesía, o biografías como Chin Sam Dang, Ji Yok Bong, o la señora Ji Yong, o Lady Ji Yong Yong. Las mujeres a lo largo de la historia han escrito desde el punto de vista del cual ellas viven. Por ejemplo, las Kya Senk eran muy buenas, eran dedicadas pues al entretenimiento lúdico y sexual, y por ello tenían un grande conocimiento en todas las artes, y algunas de ellas destacaron en el ámbito de la literatura, como es el caso de Huang Xin Ni, que con sus poemas tradicionales, Xin Ho, llegó a resaltar. En las casas altas de la alta sociedad, había mujeres que escribían poemas largos conocidas como canciones de las habitaciones de interiores, Human Casa. Estos eran escritos por una mujer y luego se pasaban a otra mujer, y esta mujer que recibía el poema lo modificaba a su manera. Eran como un tipo de poema colectivo. También era utilizado como cierta manera de darle un recuerdo a sus hijas al momento de casarse, porque una vez que la mujer se casaba, pues ya no regresaba más a su casa original, por así decirlo. Entonces, este poema funcionaba como una memoria en común, un lazo entre la antigua familia y la nueva familia. Las concubinas también llegaron a tener su propia literatura, llamada literatura de concubinas, Sosin Mun Ha, la cual relataba las dificultades a las cuales ellas encontraban dentro de la sociedad. Los poemas, tanto el Sosin Mun Ha como el Cuban Casa, se escribían, como ya había mencionado Eduardo, en Hangul, porque pues del chino no se les enseñaba a las mujeres. Sin embargo, hay mujeres que sí llegaron a escribir en chino, como es el caso de Heo Nan Seol Ho, quien escribía sobre el sufrimiento de ser mujer y las restricciones que ella tenía al vivir. El mensaje es recordar que la mujer coreana, a pesar de los obstáculos sociales, ha participado de la escritura y de la literatura, y ha propuesto sus propias perspectivas críticas sobre el tiempo que les ha tocado vivir. Entonces, daremos un poco de contexto sobre las dos autoras que vamos a leer dentro de poco. Gracias, Mirja. Creo que con este brevísimo recorrido histórico, podemos notar que sí hay forma de construir una historia de la literatura coreana, también pensando en la voz de las mujeres. Solamente que hay que rastrear un poco más esas voces y esto, poder platicar sobre ellas y pensar sobre ellas. Y es por eso que nos da mucho, mucho placer poder hablar de dos poetas coreanas que, a mi modo de ver, marcaron un cambio en sus generaciones, con sus aportaciones, con sus reflexiones, con las ganas de pedir un cambio a nivel social. Y una de ellas fue, sin duda, Najje Sok, que cabe mencionar, nace en Subón, Corea del Sur, el 28 de abril de 1896. Aunque, bueno, hay que decir que ella era parte de una familia muy acomodada y que eso, en gran medida, explica la posibilidad de poder usar la lengua, y poder, además, crear escritos al respecto. Y eso, justamente, es lo que la lleva a tener una buena educación en Seúl y, posteriormente, como varios miembros de la élite coreana, durante el periodo de ocupación colonial japonés, pues, se traslada a Japón para continuar sus estudios. Justamente, ella estudia en Japón, en las Bellas Artes, y está en Japón, en donde empieza a tener una gran movilidad, digamos, de manera activista sobre temas feministas y sobre otros asuntos que para ella eran sumamente importantes problematizar. Ella, como nos dice otra vez Leo Rodarte, cuestionó el estatus tradicional dado a la mujer en la sociedad con base confuciana o neoconfuciana. Este grupo estaba al que pertenecían a Hyesok, compuesto en general por mujeres muy bien educadas, muchas con diplomas de estudios superiores, como he comentado, y eran provenientes de familias adineradas y habitantes de grandes ciudades. Ella, cabe mencionar, formó parte de un grupo que se llamó La Nueva Mujer, en coreano, Shin Yoya, y junto con otras mujeres, justamente, cuestionó el estatus quo de la época. Es por eso que, además, participó en movimientos políticos y sociales como el movimiento de independencia el primero de marzo de 1919, además de que apostó ella, a partir de sus ideas y su vida misma, por la libertad sexual y la liberación femenina. Para algunas académicas, es considerada la primera escritora feminista en Corea, también por su visión sumamente crítica respecto al matrimonio. Pero ahora, si quieres, Mirja, coméntanos un poco de Kim Nam-jo. Claro. Kim Nam-jo nació el 25 de septiembre de 1927 en Daegu, durante la ocupación japonesa en Corea. Su familia era católica. Ella estudió educación de la lengua coreana y en 1950, mientras estudiaba en la Universidad de Seúl, publicó sus primeros poemas, Constelaciones. Ella, hasta ese punto, había podido apreciar todos los desastres que la guerra trae, como las hambrunas, una ausencia de la identidad nacional, pobreza extrema. Y ella dice que todas estas cosas le ayudaron a crecer como persona y a darse cuenta de los procesos de la vida, los ciclos que esa trae, los sentimientos y cómo irse enfrentando a ello. Por eso, en sus poemas podemos ver como esta dualidad entre la vida, la muerte y el amor. Para ella, el amor es algo totalmente importante en la vida porque es un pilar y es una brújula. También dentro de sus distintos poemas podemos ver el amor que te sienten un humano ante otro humano o el humano ante un ser supremo, un ser supremo que te ayuda a vivir. También dentro de su poesía a veces encontramos el anhelo por quien ya se fue y según tenemos, tengo entendido, este no es un tema muy recurrente dentro de la literatura coreana. Entonces, sin más, sin más historia, vamos a dar inicio a la lectura de los poemas. Les pedimos que por favor vayan poniendo sus pensamientos, comentarios en el mismo link que les mandamos del mapeo mental para que podamos irles leyendo. Si alguien quiere leer un poema, con gusto le damos la palabra y vamos leyendo los hermosos poemas que el día de hoy hemos preparado con mucho entusiasmo para todos ustedes. Buenas noches a todos. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta lectura de esta noche de poesía. Les invitamos a dejar sus comentarios, preguntas y propuestas de lectura en nuestras redes sociales, en Facebook especialmente, donde vamos a estar checando. ¿Vale? Bien, pues voy a leer Nora. Este poema me parece excelente para iniciar si pensamos en una reflexión acerca de la feminidad en Corea específicamente. Pensar también en Corea del Sur, por supuesto. Es interesante porque repite la condición femenina dentro del estratograma del neoconfucianismo. Nos recuerda a eso que se denomina en coreano el Samchong Chido, o sea, las tres obediencias al padre, al hijo y al hermano. Pero bueno, sin más choro, aquí les va. Yo era una muñeca. Una muñeca como hija de mi padre. Una muñeca como esposa de mi marido. Yo era un juguete para ellos. Permito a Nora ir. Con cuidado la dejo ir. Derribando los altos muros y abriendo las puertas a profundos cuartos interiores. La dejo suelta en el aire y se llena de libertad. Yo soy un humano, incluso antes de ser esposa de un marido y antes de ser madre de los niños. En primer lugar, soy un ser humano. Yo soy un ser humano. Las cadenas ya están rotas. El camino hacia la libertad está abierto. Y el poder dado al cielo, por el cielo, está repleto. Ah, jóvenes muchachas, seguidme como a vuestro poder. La luz de un nuevo día está brillando. ¿Bien? ¿Mircha? Así cerraría su poema. Una invitación magnífica que hoy vemos quizá en voz de muchas mujeres feministas y no, que toman ese camino para hacer antes que cualquier otra cosa hacer en su mano. Sí, una hermosa reflexión para empezar, ¿no? Con todo este tema feminista y demás. Aquí también vamos a estar mostrando las traducciones que encontramos en coreano. Este es el de Nora, por ejemplo. y tenemos algunos, nada más dos, que no logramos rescatar o encontrar, pero todos vienen así con su traducción. A continuación, daré lectura de un pensamiento que se encontró de Nagio Sok, que se rescató y tradujimos para ustedes del portugués, porque fue justamente un compañero quien lo rescató. Solo cuando nos olvidamos de nosotras mismas estaremos preparadas para amar verdaderamente a los otros. Solo cuando no caigamos en el olvido podrá existir la emancipación, la libertad y la igualdad de la mujer. En ese momento, nuestro amor propio pasará al primer plano y será la base sobre la cual buscaremos mejorar nuestras vidas. Entonces, el deseo de la independencia financiera surgirá naturalmente. Esos son esos poemas. El siguiente poema es una traducción que hizo nuestro colega Jorge Suárez, también de CEMEC, y nos va a brindar una reflexión acerca de la edad y del envejecimiento pensado como un tesorón que usualmente no se le piensa así. La concepción común se le asocia como algo lamentable y sin glorias que aplaudir. Sin embargo, Nagisdok nos invita a pensarla tanto la juventud como la vejez o el envejecimiento de una forma diferente. Ustedes me contarán si eso también les parece que dice. Bueno, se llama No hay necesidad de disfrutar la juventud. Su carne es suave, su cabello sedoso y negro, sus ojos destellantes, destellantes, sus orejas astutas, sus palabras vivas, su figura delgada, su manera impulsiva, como un gorrión, como una golondrina, como un pavo real. Con la edad, sus arrugas se muestran, su piel se oscurece, su cabello se agriza, su oído se desvanece, sus ojos se atenúan, su hablar se hace lento, su cuerpo se encorva, su andar se obstruye, como una jirafa, como un oso, como un búfalo. Han partido los días numerosos, prometidos por la juventud. A medida que llega la vejez, la muerte se acerca. ¿De qué manera no disfruto la juventud? Si la juventud fuera el futuro, pero la juventud es del pasado, entonces lo que se pierde no tiene sentido. Fui soñadora, voluble, rápida. Con la edad, soy más serena, más profunda, más fuerte y paciente. Deja que el pasado imprudente se pierda. Los años bien transcurridos se olviden. No hay necesidad de disfrutar la juventud. Déjame recibir lo que venga con la edad. Así termina este poema, con este verso, que me parece bastante entusiasta para quienes pasamos la treintena. Ahora leeremos. Vamos a París, no a vivir, pero a morir. Vamos a París, no a vivir, pero a morir. París me mató. París me hizo mujer de la verdad. Maldición, déjame morir en París. Nada que ver, conocer o ganar. Ninguna razón para regresar. Por siempre iré. Pasado y presente soy nadie. Estaré en el futuro. Mis cuatro hijos, culpen a la sociedad moral, leyes y costumbres. No a mí. Su madre como pionera fue un mártir del destino. Algún día vendrán como embajadores a París. Encuentren mi tumba. Deje una flor para mí. Muy interesante. Muy, muy bonito. Sin duda. No sé, aquí creo que podemos invitar a nuestro público o continuamos, Miriam. Si hay algún voluntario le daremos la palabra. Si no, continuamos con mucho gusto. Adelante, Tío. Gracias. Gracias. Sí, no podía hablar. Amor de invierno. Madura estación, el invierno. Un delicado amor en primavera. Esperanza inflamada. El otoño ahonda. Brutal sed de amor. Más salada que una mina de sal reluciente. Más afilados que la arenilla del viento helado. Frente a frente, los fragmentos del viento se estrellan en este espejo de piedra. Blancos copos de nieve al vuelo. Reluciente, reluciente. Así es como él se presenta. Inalcanzable amor para una sangre joven. Hoy recibo al amor con un frío glacial, improvisando oraciones. Ay, qué bonito. Sin duda es hermoso. ¿Qué te pareció? Se me hizo muy... Muy sensible. Me gustan las comparaciones que hace con... Obviamente con el invierno, ¿no? Y con lo que pasa en el invierno, como el viento. Sí, es muy... Nos saca como de lo cotidiano, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pensar solamente que pensamos en amor. Uno piensa en primavera, en pajaritos encontrándose. Y ella nos lleva como a otro escenario que podría pensarnos o pasarse por, pues, desapercibido. Sí, sí. Muchas gracias, Gio. Justo como tú dices. Se trata de un tema muy sensible. Que además aborda uno de los temas característicos de la autora que justamente se destacaba por escribir acerca de las pasiones humanas, ¿no? Pero especialmente del amor, como nos comentaba hace rato Mircha. Acerca del amor como eso de lo absoluto, ¿no? Vamos a hacer de lo absoluto. Bien. ¿Quién se anima a hacer el siguiente? Bueno, ahora me he dicho a Kim Nam Ho, ¿verdad? Porque ya pasamos la otra autora. Y pues ella, Kim Nam Ho, habla justamente de toda la naturaleza. Le gusta tomarlo mucho. Celeste, ¿tú querías leer el que sigue? Sí. Ok. Gracias. A la primavera. Sin compañía, nada en las manos. Primavera. Año tras año. Sola y con las manos vacías, llegas y te vas. Primavera. 50 años atrás te conocí. Las manos desnudas, los pies descalzos y el cabello suelto. No existen ya, sin embargo, qué bella eres, primavera. Un instante a tu lado y apagas tres años de sed. Unos momentos a tu lado y apagas toda una vida sediente. Bajo el brillo de tu sol me inclino y solo queda la muerte por sosegar. Primavera. Bajo tu más generosa luz enseñadora me parece que he llegado. Qué interesante, ¿no? Que la primavera a mí me recuerda como a este primer amor que llega y de repente todo lo llena, ¿no? Como que llega sin nada, sin esperar nada de ti y tú no esperas nada de él y de repente era todo lo que necesitabas y de repente, pues, otra vez no. Pero, pues, te da esta sensación de como completar algo que había. ¿Tú qué piensas, Celeste? Justamente, la verdad es que me gustó mucho. Está muy bonito. Creo que bonito, se queda de acuerdo. Me gusta esta parte donde hice 50 años atrás te conocí. Sí, creo que nadie recuerda su primera primavera. Es como de esas cosas que suceden y, pues, uno no, o sea, cuando está niño no tiene ese concepto y no es hasta más tarde que tienes esa onda. Creo que un poco la primavera es como el amor. Uno no nos acordamos cuándo es la primera vez que nos enamoramos, la primera vez que empezamos a amar. Y no es hasta que tenemos ya concepto de lo que es el amor y el amor romántico o el amor filial, que podemos verlo como en retrospectiva. No sé cómo ponerlo. Alguien aquí dice en el chat que podría también simbolizar la constante renovación de los sentimientos, Stephanie. El amor como un lujo constante, profundo. Justo el siguiente poema nos lleva todavía a hablar de estas estaciones y de este cambio como de clima, pensando después de la primavera, las lluvias, ¿no? La necesidad de la lluvia para que las cosas florezcan. ¿Quién se anima con este? Stephanie, quería leer. La noche que partieron todos mis amores, fina lluvia cayó en desorden, y aquella que se acumula con el tiempo. Renuevo sus aguas, borrando y escribiendo la palabra. No se trataba de una falta leve, tenía pensada una gran maldad, para compartir con alguien, en este mundo, en el otro y en el más allá. En sus aguas lavo mis manos, aquel que no ha nacido con ese destino, ni siquiera una falta llega a poseer. Bendigo, una y otra vez, la lluvia con caprichosas alabanzas, me invades hasta el cerebro. Sí, así es, una mujer de sangre ardiente, pronto deberá abandonar la vida. Qué bonito. ¿Qué te hace sentir? ¿Realmente te remite a la lluvia? ¿O tienes otro significado para la lluvia? Justo con el poema anterior pensaba en esa idea de que lo absoluto o el amor es parte de un flujo constante que siempre retorna, ¿no? Como la lluvia. Cae, cae, cae y después se va, quizás, y otra vez regresa. Muy interesante la reflexión que haces, porque justamente la lluvia en la cultura tradicional coreana tiene un significado muy especial y muy importante, al punto de que hoy en día todavía podemos ver algunas supersticiones, creencias que tienen que ver con la lluvia. Y eso tiene que ver justo con que era una sociedad principalmente agraria que dependía de la lluvia antes del riesgo, ¿no? Del riego. Y por lo tanto, poca lluvia o mucha lluvia implicaba que algo catastrófico pasaba, ¿no? La lluvia era tan importante que era el deber principal de los gobernantes, ¿no? Esta regulación del agua. Y vemos en el poema cómo pasa de aquella noche triste en la que parten sus amores a aquel espacio donde se renueva, donde renace de alguna forma borrando y reescribiéndose. Justo como el flujo que tú nos comentabas desde el anterior poema. Muchas gracias, Estefana. Gracias. Aquí estoy. Perdón, me fui un momentito. Internet. Sí. Nos dice Gio Gámez. Qué bonito. Creo que me da un concepto de limpiar a la escritora, renovándola y dejándola renacer, aunque murió en algún momento. Totalmente. Como esta idea de la finitud, ¿no? A pesar de que nos renovamos hasta terminarmos, ¿no? Nos vamos pelando hasta llegar a nuestro final. Interesante. ¿Quién se anima con el último? Creo que había alguien en el chat, Carla, que había escrito yo quiero. Ese es tu momento. A ver. Ok. Árboles. Árboles míos. No podéis andar ni volar. Junto al amigo no podéis ir ni podéis ir hacia el amor. Pero recibís el sol año tras año. Y se aviva y se colma vuestra voz. Sabia concepción de la primavera en su plenitud. Cargados de agua y de fuego, hasta los albañales llega la luz. Ay, qué hacer. Hay un verde temblor. En ningún cuadro, ni siquiera en el campo de trigo de Van Gogh, se mueve un gramo de cereal. Pero vosotros os estremecéis como los hombres. Vosotros, con la cabellera suelta. Ay, qué hacer. No, está muy bonito. No sé, pero a mí como que todos los poemas me están dando mucha paz. Una, como que me confortan, como que te abrazan los poemas. Y eso se siente muy bonito. Nunca, la verdad, yo no conocía mucho de poesía coreana. Entonces, es muy bonito tener esta experiencia. Justo que los poemas te reciben, ¿no? Con los brazos abiertos, literalmente. Casi. Totalmente, Carla. Creo que además crean atmósfera, ¿no? Kim Nam-Ju se luce aquí creando, está reviviendo. ¿Quién no se ha recostado bajo los árboles y viéndolos como si fueran seres vivos, no? Nos dice aquí Andy Moreno. Dice, me gusta mucho cómo retrata varias emociones a la vez. Y me hace imaginar los distintos escenarios. Justo, ¿no? Lo que decíamos, Carla. Sí, justo. Y de hecho, creo que alguien había puesto algo también. Que, bueno, no sé si hay como cierta tristeza en el poema. Y de alguna forma creo que todos, justo, se puede sentir la emoción, ¿no? La transmiten de una manera muy bonita. Y siento que eso es justo lo que hace que resalten los poemas. Que se sientan como, pues sí que hasta lo sientas, ¿no? En la piel. Esa es la magia de los poemas a veces, creo yo. Usted, eso nos decía Stephanie. Abdel nos comenta que ella siente que, o él, no estoy muy segura. Siente que habla de esa similitud de las mujeres y los árboles en su quietud. En no poderse mover, pero con un ímpetu interno. Qué interesante reflexión, ¿no? Esa fuerza, pero atrapada en la tierra. Especialmente si pensamos, podemos hacer muy bien esta analogía si pensamos en la tradicional pertenencia al ámbito de lo privado, especialmente en las clases altas, ¿no? Muchas gracias, Abdel. Y también a ti, Carla. Muy buena lectura. Celeste nos dice, son muy contemplativos del espíritu de persona y la naturaleza, el paso del tiempo y la vida. Está bien bonito. Todo lo que estamos comentando es justamente como muy bonito, y también es muy bonito el ver cómo nos referimos a los poemas desde nuestra propia perspectiva, sin tomar en cuenta quiénes están o cómo están, o qué quiere decir ella específicamente, sino de nuestra propia perspectiva, qué es lo que siento y qué es lo que esto me da. Entonces, daremos lectura a los últimos dos años. Y luego podemos seguir hablando o abrir micrófono, si alguna de ustedes tiene algo que quiera leer de otras poetas o seguir compartiendo simplemente los pensamientos que tienen, daremos micrófono abierto después de terminar con estos dos poemas. ¿Alguien le gustaría leer o continuamos otra vez? Gaby y yo. Si quieres iniciar, Mika. Ok, yo inicio entonces. Los árboles. Observa los árboles. Ellos conocen la separación y así se aman. De un mismo árbol se casan las ramas y las hojas. Y abismados como siempre están, supe que se amaban. Hoy, con la lluvia, una lágrima de arriba hacia abajo baña mi cuerpo. ¡Qué divinidad! La hoja siente amor por la rama y la rama lo siente por la hoja y las dos aman la raíz. Noche tras noche, rayos de luna argentados deciden y así tuve noticias de su amor. Observa el amor de los árboles, el más puro. Ellos lo saben. Un día no lejano, las hojas caerán y solo las ramas seguirán. Lo saben. Y como lo saben, es mayor su amor. Fantástico. ¿Cómo esta idea de lejanía, pero al mismo tiempo pertenecer a lo mismo y amarse, no? A pesar de saber que pues será finito, ¿no Mircha? Así es. Esta idea de que... Como que a veces con el amor viene la idea de poseer a alguien, pero pues realmente nunca lo posees. Estás ahí con él y él está contigo. Y en este momento están juntos. Y después, ¿quién sabe? Entonces, eso es muy bonito de reflexionar a través del poema también. Justo esta posibilidad de amar sabiendo que llegará el día de la despedida y no es algo que te pertenezca. Así es. Una gracia al amanecer. Por la mañana voy al pozo. El agua continúa en el regazo del sueño. Cae el rocío. Las gotas transformadas en sonidos. La primera vista del día. Láminas de agua perlada. Me levanto. Me alejo del pozo y me acerco otra vez. El agua purísima sobre la almohada. Por la mañana. Cuando la luz despierta al corazón, ya estoy lejos. Doy gracias a Dios. A él disfruto. Al más amado. A la luz de la mañana. Saludable y deslumbrante. Día tras día. Cuando a su lado estoy. No sé qué te parezca, Misha, pero creo que hace mucha referencia justo a lo que decías de su biografía. De que se trataba de sus poemas, no solo de un amor de pareja o un amor, digamos, romántico, sino que daba lugar justo a este amor al ser supremo. A una especie, no sé, a mí me recordó un poco a uno de los poemas de Sor Juana, en lo que justo hace como estos poemas más, digamos, no religiosos, sino espirituales, ¿no? Sí, justamente yo lo leí, cuando lo leí por primera vez pensé, a lo mejor es un ser supremo X, ¿no? Después como que lo relacioné un poco más a Dios y después me di cuenta que sí era católica. Y dije, ah, entonces no estaba tan perdida y a lo mejor sí podría ser mi Dios. Pero esta, esta, esta como relación de que mi Dios a lo mejor no es tu Dios, pero aún así nos podemos relacionar con este sentimiento de el amor hacia algo más grande que nosotros mismos, o que todos los humanos. Y es muy interesante ver cómo no está nada más como en este lado del mundo, sino también está del otro lado del mundo. Y cositas así, ¿no? Justo, justo esta idea de que crea, ¿no? De que crea estos escenarios. Nos comenta Eduardo Tadeo que ya tienen en el chat el acceso, ¿no? Al PDF. Nos dice, viva la poesía y la libertad. Totalmente de acuerdo. Estefan, ajá, sí. No, exacto, solo para seguir con la idea, digo, viva la poesía y la libertad. Creo que es interesante cómo la poesía puede ayudarnos a viajar en el tiempo, en la historia. También comunicarnos, en este caso, con otras mujeres que han posiblemente vivido situaciones o emociones que podemos sentir en el siglo XXI, a pesar de ser tantos años de diferencia entre ellas y nosotros. Y lo interesante también creo es que podemos contrastar que dos mujeres que, pues, más o menos estaban relativamente en la misma época, en el mismo periodo, ¿no? Na Ji Sok era más grande, ¿no? Que Kim Nan Jo. También tenían diferencias importantes que creo que también hace notar eso, la relevancia de pensar cada contexto de cada mujer, ¿no? No todas las mujeres coreanas han sido iguales a lo largo de la historia. Y eso es algo que creo que hay que reconocer y podemos percibir también desde la poesía. No veríamos, creo, en ningún momento a Na Ji Sok hablando de Dios como lo hace, aunque sea espiritualmente Kim Nan Jo, ¿no? Hay ahí un diálogo desde la poesía que es bastante político en algún sentido. Pero creo que desde la poesía en sí misma ellas también logran alcanzar otro tipo de reflexión sobre la época que es muy valiosa para pensar en esa Corea del pasado, ¿no? Y cómo todavía tiene ecos, inclusive en el presente. No sé, Gaby, Mirja, si quieran comentar un poco sobre lo que nos han estado compartiendo también a partir de este Menti, quienes nos acompañan. Sí, claro. En el Menti justamente pues nos comentan, ¿no? Libertad y amor propio. Un poco más a lo mejor a lo que era esta Na Ji Sok, ¿no? Un poco más hacia uno misma como mujer la libertad de una misma y el ser una misma por nosotras mismas sin depender de otra persona. Hay ese punto de amor propio. También leemos aquí que son sumamente humanos, la contemplación de la vida, analogía con el pasado, de las estaciones y del tiempo. Últimamente. Me parece que Gio nos quiere comentar algo. Entonces, ¿les parece si dejamos de compartir y nos vemos la cara? Este, pues, gracias, gracias. A mí algo que se me hizo muy interesante, que puede como observar en ambas autoras, fue como su... Como que no le tenían miedo a enfrentarse a cosas como la muerte, específicamente a la muerte de sí mismas y tal vez de sus propias ideas o de sus etapas y las de hasta sus amores también, ¿no? Creo que, así como decía hace rato el señor Sabido, si lo ligamos con el tiempo, bueno, la época en la que estos poemas fueron escritos, y pues aún ahora el que una mujer en Corea se quedara sola o que muriera su esposo o tuviera como ese tipo de situación donde ya no podía depender de un hombre, pues era como muy intensa, ¿no? Bueno, muy pesada para una mujer, ¿no? Quedaba prácticamente desprotegida y a veces hasta deshonrada. Entonces, se me hizo muy interesante que desde un punto de vista feminista hasta, podríamos decirlo así, que ellas no tuvieran miedo a expresar esas ideas, ¿no? Y decir, pues, aunque esto pasa, pues la lluvia viene y yo renazco, ¿no? O aunque moriré algún día, no hay problema. O sea, nunca había escuchado algo así, menos me imaginé de alguien de esa época y mujer, ¿no? Entonces, sí, se me quedó como muy, me impactó un poco. Me encanta tu reflexión, Gio, porque justo fueron escritoras que se enfrentaron incluso a la cárcel, ¿no? Y al estigma social. Además, nos hacen reflexionar como esta idea de cuándo y desde dónde vienen las luchas. Entonces, lo pensaba mucho en estas luchas, por ejemplo, que se asocia al oriente, a las mujeres musulmanas. Bueno, alguien más va a ir y les va a decir que se liberen, ¿no? Y con ejemplos como Najee Song, encontramos que no es como que alguien más venga y te diga, ¿no? Tú lo vives, tú lo sientes y tú lo expresas y tú creas tus propias revoluciones. Desde lo más básico hasta poder escribir y trascender a las épocas como lo hacen ellas, ¿no? Se me hace muy, muy atinada tu reflexión. Muchas gracias, Gio. No sé, ¿tú qué piensas, Mirka? Sí, justo como decía Najee Song, ¿no? Cuando lo sientas, lo vas a hacer. Si no lo sientes, vas a seguir ahí. Entonces, sí, definitivamente. Muy, muy acorde con esa idea justamente del primer poema, ¿no? De Nora, donde encontramos una total referencia a Sam Chido, donde, bueno, o sea, primero pertenezco a mi padre, luego pertenezco a mis hijos, luego pertenezco a mi marido, o sea, es como esa deshumanización, ¿no? Hasta que dicen, no, o sea, párenle, yo soy un ser humano antes que cualquier propiedad de nadie. Pero porque justo los van sintiendo. Muy interesante ver cómo toda la cultura está metida, ¿no? Dentro de una misma. Y cómo poco a poco los vamos reflexionando sobre ello. Y que aún cuando no estemos conscientes de, por ejemplo, las tres divinidades, ¿no? Que se tenían para ser una buena mujer. Lo sientes. Y lo sientes tú y yo como persona, como mujer en México. Porque de alguna manera lo viviste, de alguna manera lo estás viviendo. Y esa es parte de las reflexiones a las cuales queremos también llegar. Por eso la lectura, a lo mejor no tan metida dentro de ellas en sus vidas, pero sí dentro de nosotros. Para poder entender mejor lo que pasa alrededor del mundo, es necesario vernos a nosotros mismos. Y así comprendemos mejor todo lo que pasa alrededor. Pues no sé si alguien quisiera compartirnos también su reflexión. Hacer una reflexión colectiva. Ya Gio nos contaba algo. ¿Quién más se anima? Desde el Facebook, ¿alguien se anima? ¿Sí no? Hola Gaby. Parece que todavía no se han animado a hacer alguna pregunta en el Facebook. Pero sí nos preguntan sobre si habrá alguna compilación de poemas coreanos. Y pues también Mina Fuentes expresa que es una lectura de poemas muy hermosos. Y pues también ella reflexiona sobre la importancia de la vida en cada mujer. Y cómo a pesar del tiempo te puedes conectar con ese sentimiento. Un poco lo que ya estábamos viendo acá en las conversaciones. Totalmente. Tenemos con nosotros al profesor Alfredo Romero. Y le cedemos la palabra. Qué gusto verlo. Un abrazo grandote. Mucho gusto verlos. Yo no voy a hacer una reflexión sobre los poemas. Porque creo que ustedes tienen la posibilidad de expresar mejor el sentido que les da esto. Lo que yo quiero señalar es otra cuestión que me parece importante. Y que me llena de júbilo. De que, pues, yo ignoraba quiénes eran todas ustedes, ¿verdad? Y, bueno, pues, me da mucho gusto ver caras nuevas. Y ver que se interesan en la literatura y sobre todo en la poesía. Pero a lo que yo quisiera contar es esto. Yo tomé un curso de literatura coreana hace muchos, muchos años. El siglo pasado, por supuesto. Y entonces mi profesor era un famoso lingüista poeta, él también. Que había escrito, digamos, los trabajos pioneros en inglés sobre la literatura coreana. Y que eso fue lo que a mí me dio a leer. Y cuando veo esto de la poesía, me percato de que nunca me mencionó ni me presentó a ninguna mujer escritora. Me hizo la referencia de que las mujeres en la Corea, de alguna manera, pertenecían a su casa, ¿no? Es decir, la palabra para esposa, el esposo se refiere a su esposa como che anne, la mujer que está en mi casa. O también no le dice, no le dice nunca mi esposa, ni mucho menos. O sea, siempre hay esa referencia, ¿no? Entonces, ahora me percato que, bueno, pues sí, hay una... Si no basta, sí hay importante tradición por los antecedentes que dieron de la poesía. Debo aclarar que el nombre de esa reina de Sheila lo he escuchado por primera vez. Lo cual le revela también que, bueno, pues yo fui informado en relación con el mundo masculino. Y, desde luego, en consonancia con la visión confuciana de separación, no solamente de lo público y lo privado, sino la separación de los sexos, ¿no? Porque en aquel entonces todavía, estoy hablando desde hace 50 años, todavía regía un adagio confuciano que decía que los niños y las niñas, después de cumplir siete años, no podrían estar juntos. Y toda mi experiencia coreana fue compartida con hombres, no con mujeres. Era un tabú acercarse a las mujeres. Pensé que era yo, nada más yo por extranjero. No, eran ellos mismos, ¿no? Entonces, era un mundo masculino, claro, de vez en cuando alternábamos con mujeres, cierto tipo de reuniones, pero nada más. Yo tuve compañeras, pero muy pocas realmente, y nunca hubo un intercambio de ninguna naturaleza, ¿no? Claro, salvo un saludo ahora. A mí me veían un poco diferente también, porque yo era estudiante de posgrado, y entonces esto, en la mentalidad jerárquica de la Corea de la época, y todavía ahora, pues, es decir, la precedencia está regida por la edad. Entonces, eso me daba un lugar diferente, pero desde luego cero contacto con mujeres, ¿no? Entonces, narro todo esto para que se percaten también del cambio que ciertamente ha tenido lugar en Corea del Sur, pero en donde todavía no queda muy claro, ha llegado la aceptación y la proyección de las mujeres, es evidente, ¿no? Entonces, eso sí me parece importante, y quiero decirles que las felicito por esa oportunidad de escuchar nombres de poetas, de escuchar sus poemas, es decir, el poema de la lluvia me pareció fascinante realmente, porque tiene otro sentido también dentro de la mentalidad cultural coreana. Entonces, lo que yo quisiera decir junto con eso es que, aparte de este, digamos, de este desconocimiento que plasman las antologías, sobre todo para quienes no leemos coreano más profusamente, ¿no? Es decir, que dependemos del inglés o del francés, no hay realmente menciones a mujeres, a mujeres hasta más en años recientes, por supuesto, pero anterior a 1950, 60, no hay mujeres, hay un páramo desierto en lo que se prefiere a las expresiones literarias femeninas. Mi profesor, por otro lado, me puso más énfasis en que yo leyera la poesía nacionalista, de los poetas nacionalistas, porque sabía de mi interés en la historia de Corea y sobre todo en el desarrollo político, ¿no? Entonces, a eso me dediqué más, ¿no? Y llegué a la conclusión también de que eran poesías demasiado exaltadas en patriotismo, pero no había algo más, ¿no? Entonces, pienso que hay muchas metas en la literatura coreana que se deberían, sobre todo nosotros, que estamos partiendo de otras bases, en interesarnos por ellas, y en eso la poesía que ustedes han presentado ha sido un balance muy bueno. Por otro lado, yo sí le quisiera solamente señalar una cosa que quizá ustedes no advirtieron. El primer poema de Nageso, Nora. Esa es una paráfrasis de la obra de teatro esa de Casa de Muñecas. Y de hecho, la muñeca es eso. Y es un parangón, porque también en la Europa de finales del siglo XIX, y principios del XX, tampoco la mujer tenía un mayor reconocimiento como persona, y ya no digo como creadora artística, como persona empezando por eso, ¿no? Entonces, la historia de Nora, que abandona al marido y deja todo por allá, por seguir otro destino, me parece muy importante, y es bueno que esta poeta la haya recuperado, porque realmente establece ahí un vínculo con la necesidad de que la mujer, igual que los hombres, tenemos un destino propio a desarrollar, juntos y separados, porque también eso a veces suele olvidarse, sobre todo en ciertas tendencias femeninas, cuando ya ves feministas, no es bien, no ya ves tengo la impresión de que nada con hombres, y eso me recuerda a Corea del Sur, nada con mujeres, ¿verdad? Entonces, pienso yo que hay mucho que aprender sobre esto. No quiero disgregar más, porque pienso yo que es la importancia literaria de estos poemas lo que realmente vale la pena tenernos hoy en una ya casi cálida tarde primavera, que también, como el poema, nos lleva a otro tipo de sensaciones. Disculpenme si me extendí, pero les agradezco mucho la oportunidad de haber escuchado esas presentaciones. Al contrario, muchas gracias, siempre es un gusto escuchar y aprender de usted. Gracias. Totalmente no había reflexionado en lo de Nora, y también nos cuenta eso desde el chat celeste. Siempre es un placer escucharlo, profesor. Me parece que tenemos preguntas en Facebook, ¿verdad, Dino? Sí, ahora tenemos una pregunta de Facebook, que nos llega directamente de Nad González, que dice así, Estas poetas influenciaron en la poesía actual, pueden mencionar algunos nombres, y también tenemos un comentario de Leslie Teresa, que dice de esta manera. A mí me recuerda mucho a Rosario Castellanos. Ella tiene poemas que desmenuzan su vida personal con la naturaleza, aunque no logra que la lectora o el lector se identifique con la experiencia. Y quería comentar que cuando hablan de la separación o de estar sola, habría que poner en contexto que la idea del divorcio para la época era un escándalo para las mujeres, y para nada se asociaba con el concepto de libertad. Bueno, esos comentarios nos llegan desde la transmisión en vivo por Facebook, Caby. Gracias, Dino. Mircha, no sé si quieras comentarnos algo acerca de la conclusión de tu escritora. ¿No estás escritora? No. Ok. Bueno, aquí pasa algo interesante, porque como bien decía el profesor, no vemos, hay como un vacío. Si uno revisa los libros como más clásicos de historia coreana, se da cuenta de que las mujeres quedan como, están ahí, pero metidas como embutidas en una masa, así como medio homogénea, y cuesta trabajo. Y pensamos que ha habido como una recuperación de varias poetas, entre ellas Najezok, que ha servido para inspirar a nuevas poetas, pero también, digamos, nuevas formas de interpretar la poesía que se escribía en ese entonces. Entonces, la verdad, yo no soy experta en literatura, así que no podría darles una lista como tal de escritoras que han sido influenciadas por ellas, pero sin duda le preguntaremos a nuestra experta que hoy nos encuentra, pues gracias, aquí, y seguramente nos tendrá una lista que publicaremos en Facebook. Nos comenta Celeste que quiere participar. Adelante, Celeste. Sí, muchas gracias. Es que justamente lo que había comentado el doctor Alfredo Romano, me pasó por la cabeza cuando estábamos leyendo el poema, porque justamente para empezar como que al principio dije, ¿por qué se llamará Nora y por qué hace referencia a las muñecas? Y pues me acordé muchísimo de esta obra de Henry Gibson, que es muy buena, por cierto, creo que se puede encontrar en línea gratuita, y justamente la manera en la que la autora evoca la figura de la muñeca y hace referencia a una intertextualidad con el texto de Ibsen. Es justamente eso, ¿no? Que el papel de la mujer, o sea, en ese momento se concibe y ella hasta cierto punto lo denuncia, como el de una muñeca, ¿no? Que está en una casa de juguete y que sirve para que haga ciertas cosas. O sea, es un papel hasta cierto punto plastificado, ¿no? Y a mí me gustó muchísimo esa parte donde dice, Nora, yo te dejo ir, porque a veces es muy difícil revelarse de ese papel en el que nos socializan desde muy chiquitas, justamente por eso la analogía de las muñecas me parece fantástico, me gustó muchísimo ese poema, porque pues cuando somos niñas, pues a nosotras nos socializan para eso a partir del juego, ¿no? O sea, de los juguetes, etc. Entonces, el sacarnos de eso puede ser un proceso muy doloroso, ¿no? Entonces, el dejarnos ir de ese proceso es padrísimo. A mí me gustó muchísimo ese poema. Y un poquito, o sea, obviamente absolutamente nadie me preguntó, ¿verdad? Pero de autoras coreanas que yo siento que están muy influenciadas por la poesía, estuve leyendo recientemente a B. Sua, y su libro de On Tone Night and Day, no sé cómo se llama en español, solo lo pueden encontrar en inglés, y evoca mucho como esta onda poética, y hablan mucho como de los poetas coreanos. Y no sé, yo lo recomiendo muchísimo, es súper padre, y es hasta cierto punto muy, muy poético. Está bien padre. Muchas gracias, Celeste. Y también por la recomendación, sin duda será una ricura poder leerla. Les damos la palabra a Jorge. ¿Jorge? Bueno, mientras se conecta nuestro colega, queremos agradecerles a todos por habernos acompañado, pero les pedimos que por favor todavía no se nos vayan, porque queremos compartirles nuestro siguiente evento. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ya. Una disculpa, pero hoy ando en computadora prestada, y eso siempre es un dilema, ¿no? Uno siempre se acostumbra a su computadora, y cuando a uno le prestan otra, se siente un poco desubicado. Entonces, sí, sí me ha costado un poquito de trabajo. Gaby, ¿me haces favor de proyectar el documento? Espero que les haya gustado esta sesión del circuito, del circuito digital Corea. La intención es presentarles algo muy breve que vamos a publicar en redes sociales. Si se dieron cuenta, la sesión de hoy fue muy colaborativa, ¿no? Les invitamos a participar, a preguntar, a leer, bueno, a declamar poesía, y eso es en esencia la idea del circuito digital Corea. En CEMEC estamos convencidos que la academia debe de salir de esos lugares convencionales, ¿no? De los coloquios acartonados, de las discusiones elevadas, de los papers que solo están muy restringidos, a una discusión académica entre, digamos, académicos consolidados. Entonces, por eso el circuito digital Corea se crea para responder a esto, de llevar estos temas académicos y culturales fuera del aula tradicional de la academia. Primero, les presentamos el logo, que ya va a ser el logo oficial de este evento y de los demás eventos que vamos a tener con el circuito. La idea es justo dar esta, digamos, visión de circulación y retomando, pues, colores tradicionales de la cultura Coreana. Y ahora, la gran noticia de hoy, que es que les vamos a presentar una convocatoria para que sean parte del circuito digital Corea, ¿no? En esta misma intención de incluir más voces, más visiones, más posturas, más formaciones, lanzamos la convocatoria a ser parte del circuito digital Corea. Y esto es para darles a ustedes la batuta de los eventos, de tres eventos en concreto, el evento de agosto, septiembre, no, octubre, no, perdón, septiembre, octubre y noviembre, si más no recuerdo. Para que, no, miren, aquí está indicado, disculpen, se verán presentarse en agosto, septiembre y octubre, en los últimos miércoles de cada mes. Esa es la idea que tenemos en CEMEC, de abrir este foro a propuestas, ya sea de eventos culturales o académicos que ustedes tengan en mente, que estén trabajando un proyecto, que tengan algún grupo musical, que tengan alguna igual exposición, muestra, etcétera, y que, pues, hagan su propuesta, nos las hagan llegar y participen y sean parte del circuito digital Corea. Ahora, hay que aclarar, el CEMEC organizará, digamos, la logística del evento, dará difusión al evento, proporcionará las plataformas para el evento, pero sí se requiere que los participantes tengan un acceso a Internet, una conexión a Internet y un dispositivo por el cual se puedan enlazar a una videoconferencia, dado que el circuito digital está pensado hacer a distancia, hacer por parte de una plataforma, ya sea Zoom o similar. Igual, hay que insistir que al ser esto un evento gratuito, pues, no hay posibilidad alguna de alguna remuneración económica. Es por el placer de participar, por el placer de difundir la cultura coreana y, pues, de que varios proyectos culturales o académicos se muestren en esta plataforma que el CEMEC está ofreciendo. Entonces, les invitamos a todos y todas aquellos que estén interesados, nuestros seguidores, que, pues, nos envíen sus propuestas. Las propuestas van a evaluarse por un comité y, pues, se va a dictaminar pues las tres mejores propuestas a presentarse. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Jorge. Sin duda, esa era nuestra sorpresa, así que, anímense, preparen su propuesta y participen. Estaremos publicando esta convocatoria en nuestro Facebook para que todos la tengan a mano, así que no se preocupen si no alcanzaron a leer a detalle. Y, bueno, nos queda agradecerles por estar aquí, pero pedirles que no se vayan, que se preparen para nuestra foto del recuerdo que también estarán circulando en nuestras redes como agradecimiento a su presencia. ¿Vale? A tres abrimos todas nuestras cámaras. Por ahí es importante decirles que sigan las redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, también en YouTube para que puedan encontrar la foto y si quieren rever los poemas puedan encontrar la live del día de hoy y estén al pendiente de los próximos eventos que se van a tener aquí dentro del circuito. En Instagram nos van a encontrar como cmec.kstudies o en Facebook y YouTube como Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Gracias, Mirja. Gracias por la lectura y gracias por este recoratorio muy importante a todos. A la E3, gracias por acompañarnos a todas y a todos. Esperamos tenerlos aquí el siguiente mes en nuestro futuro evento y que participen en la convocatoria y en las otras que se vienen porque todavía nos faltan más sorpresas. a la E3 todos kimchi. Una, dos, tres. Siguiente, mantengan postura porque acuérdense que uno nunca sabe en qué hojita sale. Porque estoy teniendo pequeños problemas. ok, una, dos, tres, kimchi, y listo. Pues muchas gracias. Espero que hayan disfrutado nuestra noche de poesía. Síganla pasando bonito. Hasta luego. Muchas gracias y anímense a participar en la convocatoria. Nos encantará escuchar sus propuestas. Gracias. 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 Gracias.